Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante. 100 días de perfumación y frescura. El licenciado César Rojas inscribió su candidatura ante el juzgado electoral de la ciudad de Encarnación para confirmar la puja por el sillón municipal donde se enfrentara en las elecciones del mes de octubre al hoy ex intendente Luis I. Comenzar a sentirle a la gente, que la gente en este caso me sienta a mí, ¿verdad? Porque necesitamos eso, conocernos sobre todo y entender cada uno qué es lo que cada uno queremos, cada uno tenemos nuestros sueños, yo entiendo eso, entonces vamos a ayudarnos entre todos para conquistar eso, lograr eso. Más que nada trabajar como siempre, yo me considero un gran trabajador, un gran hacedor y lo voy a seguir haciendo de la misma manera como he trabajado desde chico y con mi familia y lo voy a seguir haciendo para la ciudad de Encarnación de donde me toque trabajar y eso es lo que quiero hoy buscar la intendencia municipal para trabajar desde ahí. Es un día muy importante realmente para mí, para el equipo sobre todo, el equipo que se ha conformado, los amigos que están acompañando es importantísimo. Es un día que está llegando, se va a ir y ahora va a trabajar, vamos a trabajar porque eso es lo que corresponde, eso es lo que resta, no hay otra cosa, no podemos estar esperando sino que trabajar, salir a caminar con la gente, tenemos que hacernos conocer, conocer nuestra propuesta, que es lo que queremos hacer, conocer nuestros sueños sobre todo y conocer los sueños de los Encarnacenos también. Con esto completamos los requisitos ahora nada más que trabajar, conseguir los votos de los Encarnacenos para llegar. De los buenos Encarnacenos digo yo porque en la Encarnación son gente de trabajo, somos gente que queremos progresar, somos gente que queremos estar bien, entonces yo me dirijo a esa gente, la gente que realmente quiere una encarnación buena, una encarnación linda, una encarnación pujante, una encarnación que le abarque a todo, que le da oportunidad a todos, porque todos queremos eso, entonces a esa gente yo me dirijo, me voy a dirigir a ellos también y vamos a conseguir, yo creo que lo vamos a conseguir porque estamos trabajando para ello. El candidato por el partido Colorado instó a los Encarnacenos de bien que puedan elegir al mejor candidato que crean los mismos.